Bien, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre injertos y colgajos. Desde el instante que se produce una lesión sobre el organismo, cualquiera que sea este, el órgano o sistema afectado se va a desencadenar un proceso de reparación tisular, que se denomina cicatrización. El que en la mayoría de los casos logrará un resultado anatómico y funcional adecuado, es decir, que hay una cicatrización normal. Por supuesto que dándose todas las condiciones necesarias para ello. Y en un porcentaje menor los resultados van a ser defectuosos, vamos a llamarlo así, en alguna de sus características. Por lo que daría pie a cicatrices insuficientes, cicatrices excesivas o poco estéticas. Cuando hay una cicatrización patológica, que vemos entre persona y persona, entre paciente y paciente, no va a ser el mismo mecanismo. Pero esto hablando de los mecanismos naturales del organismo. Sin embargo, en ciertas ocasiones, este proceso será incapaz de lograr un cierre primario. Esto debido a que el tamaño de la lesión es muy grande, o en todo caso la profundidad. O por qué hay exposición de tejidos óseos, de materiales protésicos. Y en estos casos, ¿qué debemos hacer los cirujanos? Utilizar métodos quirúrgicos de cobertura de la lesión con injertos y colgados. De acuerdo a las características, claro, de cada una de ellas. Un aspecto fundamental para poder entender la totalidad de los procedimientos quirúrgicos, y en particular las características generales de los injertos y colgajos, es conocer la anatomía. En este caso, cutánea, sus capas, sus anexos, su vascularización. La piel es el órgano más grande del ser humano. Una extensión que va de 1.5 a 2 metros, que cumple funciones de barreras de protección, regula la temperatura, produce la melanina, que protege la radiación ultravioleta, cicatrización, sensibilidad, entre otros. Todo aquello que ustedes ya les han enseñado, en este caso, piel en histología. Está compuesta, vamos a ir por tres capas, considerando a la hipodermis como parte de ello. Entonces, la epidermis, como vemos acá, es el estrato más superficial de la piel, de origen ectodérmico, que carece de vasos cutáneos, que se riga desde la dermis, su rosor va a ser variable dependiente del segmento corporal, en nuestras palmas, en nuestras plantas es mayor. Está formada por un epitelio poliestratificado plano con queratina. Y tiene estratos de más profundo, donde están también los melanocitos, el estrato basal, luego el estrato espinoso, el estrato granuloso, lúcido, y finalmente el estrato córneo, donde están las células muertas, células que se van a ir descamando. En la profundidad, la dermis, es la capa inmediatamente por debajo de la anterior, está separado por una membrana basal, que es la membrana del epitelio, de tejido conectivo en este caso, es derivado del mesodermo, corresponde al 95% del grosor de la piel, y tiene, como apreciamos en la imagen, vasos sanguíneos, vasos linfáticos, receptores, los anexos cutáneos, acá el vulvo piloso, el folículo piloso, con glándulas sebáceas acopladas. Tiene dos estratos, la dermis papilar, que es esta, la más superficial, las papilas dérmicas, y la dermis más profunda. Y, finalmente, la hipodermis, que corresponde al tejido celular subcutáneo, es la capa más interna, formada por adipocitos, separados por unos tabiques fibrosos. En el tema de relación con la piel, se encuentran diversas estructuras denominadas anexos cutáneos, las glándulas sudoríparas, como vemos por acá, salen a través de un poro, que es el orificio del conducto excretor, las glándulas sebáceas, que vimos aquí acopladas a la estructura del folículo piloso, y las uñas también son unos anexos. Para entender la conformación de los colgastos, es necesario comprender cómo está dada la vascularización de la piel. Hay ciertos territorios vasculares. La epidermis, sabemos que es avascular, como dije hace un momento, se riga de forma indirecta desde los vasos, estos de los vasos dérmicos, los cuales se dividen en dos grandes grupos, los vasos cutáneos directos, o se llaman septocutáneos, aquí hay dos distribuciones, y los indirectos, formados por los que provienen de la parte más profunda, son perforantes, los miocutáneos, los faciocutáneos. Los vasos cutáneos, están directos, son los que, los vasos dominantes, vamos a llamarlo así, provienen de vasos subfaciales, son largos, bien delimitados en zonas móviles, y más cortos en zonas menos móviles, y se circulan en paralelo a la piel, en lo que es el tejido solar subcutáneo. Los vasos indirectos constituyen un aporte secundario de la piel, son pequeños, numerosos, pero emergen desde la parte más profunda, la parte cutánea de las fases, y ese aporte justamente es el que va a prevalecer cuando existen lesiones más profundas, y que requieren de este aporte vascular. Los injertos. Podemos definir un injerto como el segmento que se obtiene por un traslado de tejido, una transferencia de un cuerpo a otro, de una persona a otra, de un lugar a otro, pero desprovisto de su irrigación en forma completa, por lo que van a requerir varias etapas, para su incorporación en el hecho receptor. Permítame un instante, por favor. Bien, decía entonces que estos elementos requieren de varias etapas, para incorporarlo en el receptor. Ya aquí vemos la obtención, la técnica de mallado, esto es para poder aprovechar mejor el injerto obtenido en un área extensa, ¿no? Porque hay que cubrir mayores áreas y obviamente no vamos a sacar un segmento demasiado grande, porque estaríamos dañando un lugar para curar otro, y como que no no tiene sentido pues definitivamente, ¿no? La clasificación tiene varios parámetros de acuerdo a su procedencia, ¿no? Tenemos ahí autólogos cuando provienen del mismo paciente, ¿no? el halo injerto de cadáver u homólogo vivo cuando proviene pues de un donante, ¿no? De alguien de la misma familia, puede ser, ¿no? Siempre y cuando, por supuesto, de que haya un permiso, un consentimiento de por medio, ¿no? Heterólogos o senólogos provenientes de un individuo de otra especie y su injerto cuando es de individuos genéticamente idénticos, en el caso muy particular de los gemelos, ¿no? Monos y gotos. De acuerdo a su espesor, tenemos de espesor parcial, ¿no? Incluye epidermis y dermis, ¿no? de capas superficiales, por eso es que hablábamos, aquí tenemos una representación de la dermis papilar y la dermis reticular que es la más profunda, ¿no? Los grosores es variables, ¿no? Algunos hacen una subclasificación en delgados, intermedios y gruesos, ¿no? que van desde 0.3 a 0.45 milímetros, ¿no? Usados en heridas superficiales, extensas, para corregir sitios donantes. Estos son frágiles, planos, brillantes, más brillantes que la piel normal, ¿no? De pigmentación, textura y profundidad anormal. No hay pelo porque, como ven, el folículo piloso se encuentra más en la profundidad. Total, piel total, incluye epidermis y dermis por completo, como vemos aquí, las zonas dadoras de elección son el hueco supraclavicular, el pliegue inguinal, el codo y la muñeca. No les comenté, en el espesor parcial, la zona es el muslo, los glúteos, el cuero cabelludo, ¿no? En este tipo de espesor total, ¿no? Incierto espesor total, hay una contracción del tejido durante la curación, ¿no? Que es menor, es más, adecuado en niños debido al crecimiento, limita zonas relativamente pequeñas, no contaminadas, ¿no? Y bien vascularizadas. Aquí, el resultado estético, ¿no? Es mejor que el de piel parcial, pero de ser pequeño, ¿no? Para poder realizar un cierre primario del sitio donante, porque si es más grande, entonces hay que valerse de otras estrategias y eso pues no da el mismo resultado. Entonces ahí tenemos la clasificación convencional, ¿no? Según el espesor, según el donante. También existe clasificaciones según el origen, ahí se dice dermo epidérmico, de nervios, tendones, cartílagos, huesos también, ¿ya? Que se van a brindar como injerto. Hay ciertas complicaciones que se van a dar de manera tardía o que son parte del proceso de cicatrización, ¿no? Dentro de esos tenemos la contracción que puede ser primaria o secundaria, ¿no? La cantidad de hermes presente en el tejido va a determinar la contracción, por eso decimos que el espesor total era menor, ¿no? La primaria se produce inmediatamente posterior al corte, ¿no? Y tiene relación con retracción que tienen las fibras elásticas, es el resultado de la elastina presente en la dermis. La contracción secundaria tiene relación con el tejido cicatrizal, ¿no? Debida a la acción miofibroblástica, ocurre al ser integrado el injerto, ¿no? Más o menos entre el décimo día y seis meses aproximadamente de su colocación. Y bueno, la pigmentación se recupera gradualmente en la piel de injerto de espesor total, la pigmentación final es mucho más similar a la normal que la piel de injerto de espesor parcial. los injertos de espesor parcial pueden seguir siendo pálidos, blancos, o pueden hiperpigmentarse con la exposición de la luz solar, ¿no? Por eso se recomienda que el injerto sea protegido de la luz solar directamente por lo menos seis meses. Entonces, mientras menor es el grosor del injerto, mayor es la decoloración de este. Una de las preguntas que suelen hacer los pacientes en cuanto a la sensibilidad. ¿Qué va a pasar aquí? Claro, hay una revascularización, pero ¿y la sensibilidad? Bueno, se produce una reinervación del injerto por conexiones directas de fibras nerviosas entre lecho e injerto y posteriormente por invasión de terminales nuevas, por lo que se va a recuperar ciertamente lo que es la sensibilidad táctil también lo que es la la algesica y al final la sensibilidad térmica, ¿no? Pero esto no es inmediato, hablamos de un periodo que puede ir tranquilamente entre unos cuatro meses a un año aproximadamente. Esta es la técnica de mallado, ¿no? Que consiste en pasar el tejido por un instrumento mecánico mecánico, el cual va a ser unos cortes lineales, que al estirarse forma un aspecto en rombos. Ventaja funcional porque necesitamos cubrir áreas más grandes, ¿no? Pero obviamente que esto se debe evitar en la cara, ¿no? En palmas, que son muy funcional, no hay zonas visibles porque el aspecto cicatrizar es muy grotesco y si se empalma, pues hay retracción, ¿no? Y no hay funcionalidad en los dedos. Se hace cuando existen lesiones extensas con escasez de zonas donantes, por ejemplo, en pacientes gran quemados, cuando el sitio receptor no es bueno por su forma o porque el aporte nutricional es deficiente. Aquí vemos algunos sitios donantes que mencionaba hace un momento dependiente si es parcial o total. Si es parcial, decía que en la rectón glútea, en la paréadominal, en heridas de cara se usan injertos del tesoro total y frecuentemente se utiliza el pie de la parte entera y posterior de la oreja, el párpado, de la zona clavicular, de la cara interna y superior del brazo, entre otros. Bueno, el sitio receptor se tiene que adecuar, se tiene que eliminar tejido necrótico, hay que más o menos adecuarlo a la arquitectura, de la estructura que vamos a colocar ahí, hay que evitar procesos infecciosos que contaminaciones que puedan evitar un acople adecuado de la estructura, entonces se usan antibióticos locales o sistémicos para tratar la infección antes de actualizar el injerto, sino pues esto va a ser un fracaso, ¿no? aquí tenemos ventajas y desventajas de los tipos de injertos, tenemos de grosor parcial o delgado, el cual sobrevive con facilidad, el sitio donante cicatriz está rápido, lo cual es la desventaja, que hay una poca calidad en la piel normal, el fenómeno de contracción es máxima, hay una baja resistencia al traumatismo, se puede lacerar con facilidad y una sensibilidad pobre, ¿no? y nada estético. El injerto en malla expande 1.59 veces su tamaño sobre una herida irregular y contaminada, se controla la hemostasia previamente, ¿no? Hay que tener en cuenta que el resultado es un aspecto del piel de Gopo Tilo el de grosor parcial ancho, más de 40 milímetros, la calidad de piel normal, hay menor fenómeno de contracción, más resistencia al traumatismo, mejora la sensibilidad, justamente le hablaba de la reinervación, mejor del punto de vista estético, la desventaja es que la sobrevida bastante disminuye, el sitio donante cicatriza muy lento, va de 10 a 18 días, y cuando desde el grosor total, es una calidad cercana a la piel normal, con contracción mínima, muy resistente a la fricción, al trauma, mejor la sensibilidad y mejor el aspecto estético. La desventaja sobrevida deficiente, el sitio donante debe cerrarse por medios quirúrgicos, hay que colocar puntos de sutura adecuadamente para unir los bordes, y sitios donantes para para contar con piel, con un injerto de grosor total, pues es escaso, ¿no? En cuanto a la obtención, el procedimiento, bueno, es variable, existen dispositivos, el dermátomo, que brinda la maniobrabilidad, la profundidad más exacta para poder obtenerlo, sin embargo, a veces no se cuenta con estos dispositivos y se tiene que optar por usar bisturíes, por cuchillos para injerto de piel, y yo les cuento anecdóticamente, estuve una pequeña temporada en el hospital Guillermo Almenara de Guín, en Lima, y ahí tienen una unidad de quemados, es común hospital aparte, tienen su propia UCI, su emergencia, su zona de curación, hospitalización, etcétera, pero, oh sorpresa, no había dermátomos, no había dispositivos adecuados, y recuerdo que empleaban las hojas para afeitar, estas hojas navajas, así se llaman, lo colocaban en una, lo sujetaban con una pinza porta, aguja, que es más fuerte, y con esta procedían a girarlo, tratando de calcular que la profundidad no vaya más allá de lo debido, bueno, adaptándose, eso no es nuestra realidad, ¿no? Nuestro país. Cuidados postoperatorios, bueno, esto es para disminuir las complicaciones de la cicatrización, inmovilizar el injerto, evitando curaciones precoces que puedan remover el injerto de forma accidental, ¿no? Para esto, ¿qué se usa? Curas oprusivas, inmovilización con férulas, ¿no? Es una zona de flexión donde las contracciones de los injertos es mayor, ¿no? Capitoneo, colocar gazas con estructura anudada por encima, no hay espajadrapo por ahí, ¿no? Cura compresiva con vendaje elástico, mantener libre de seromas, de hematomas, o sea, hay que drenarlo precozmente, porque un seroma, un hematoma aumenta el espacio muerto entre el hecho receptor y el injerto, y eso, por supuesto, que va a disminuir las probabilidades de la neovascularización y con ello la sobrevida del injerto, ¿no? Manejar las infecciones, uso también de bloqueadores solares en las áreas no comprometidas para proteger de la luz ultravioleta, y así tratar de garantizar una mejor sobrevida del del delítero. Bueno, el cierre por segunda intención se producen heridas más grandes, infectadas, menores donde los tejidos no pueden ser suturados, la herida se deja abierta en la cicatrización progresa desde el interior hasta la superficie, a veces por accidentes de tránsito, no ataques a animales también, son heridas sucias, que tienen una tensión posterior a las seis horas, y en la medida que va avanzando ya se valora la posibilidad de colocar un injerto. Bueno, el cierre primario es el afrontamiento de los bordes de la herida, mediante el uso del material de sutura, grapas, se utilizan heridas pequeñas, limpias, en los tejidos pueden ser suturados y la cicatrización progresa sin ninguna complicación. En cuanto a la expansión tisular, esto, por ejemplo, en la mastestomía, donde obviamente hay una pérdida importante de estructura, la idea es aumentar la superficie del colgajo muscular, del cutáneo superficial, para lograr una reinervación, una revascularización. Es el tratamiento de cualquier defecto de tejidos blandos que no pueda ser cerrado de forma primaria. Ideal en esos casos. Los colgajos, ¿no? Un colgajo es la transferencia de un tejido de un lugar a otro, manteniendo indemne su irrigación, por lo tanto mantiene un aporte sanguíneo desde su lugar de origen hasta que se generan vasos de neoformación en el lecho receptor, momento en el cual podría ser liberado incluso de su pedículo. Aquí vemos un colgajo local con una maniobra muy interesante en afán de que se logre una cicatrización lo menor grotesca posible, ¿no? De una región próxima al área receptora. Aquí, por ejemplo, vemos un carcinoma vaso celular, se procede a retirar, ¿no? Y pues definitivamente que esto es imposible juntar borde con borde. Primero porque hay una gran tensión, hay una distancia importante, y segundo porque quedarían a ambos lados dos repliegues que darían un aspecto muy grotesco. Es ahí entonces que se realiza este tipo de incisiones que darían como resultado este cierre, ¿no? con un resultado estético mejor. El cierre distante, ¿no? Son obtenidos de regiones alejadas al área receptora. Se utiliza en el caso de grandes pérdidas como recepción de tumores o de neoplasias más grandes con invasión cutánea. Estos son colgajos libres microvasculares. Es una modalidad de colgajo a distancia donde el tejido es separado completamente de la zona donante. Es transferido a otra zona distante del cuerpo a la que se le unirá mediante anastomosis microquirúrgica de una arteria, una vena para garantizar que el colgajo logre obtener una vascularización adecuada que garantice este no se vaya a perder, no sufra una necrosis. Para eso es un trabajo mucho más preciso con apoyo, ¿no? de cirugía vascular. Las líneas de Langer-Dupuitrien son las que van a brindar una disposición más adecuada de los injertos, de los colgajos que empleemos, ya que en la flexión del cuerpo va a minimizar la apariencia de estos, ¿no? Estas líneas corresponden a la alineación normal de las fibras de colágeno dentro de la dermis, ¿no? Que generalmente es perpendicular a la orientación de las fibras musculares y adyacentes, permitiendo así que el colgajo el injerto cure mejor y se produzcan menos cicatrices, ¿no? Así entonces vemos que los injertos y colgajos van a brindar en la cirugía una protección de zonas afectadas de estructuras que requieren estar cubiertas no por un material sintético, sino por estructuras cutáneas, ¿no? Como el caso de la colocación de una prótesis para no exposición o elementos óseos o también para recuperar la funcionalidad y lo estético que se ve comprometido en nuestros pacientes. Bien. Eso fue todo. Que tengan muy buenas tardes. Nos vemos. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas tardes. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.